¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve el pizarro? Sí, un poco cortado la parte de arriba y de abajo. Si alejás un poquito para atrás mejor. Un poco más. ¿Más? Sí, un poco más. ¿Rico? Ahí está. Ahí se ve bien de arriba, de abajo está un poquito cortado, pero calculo que no pasa nada. De arriba se ve bien. ¿Y la letra se ve? ¿Se ve bien? No. Está cortado justo el día, porque está medio champleado, pero se ve en general. Si escribís por debajo de donde está el día... Vamos a ajustarlo. Vamos a ajustar todo porque si no... Igual creo que podés mover la pantalla. O sea, yo lo puedo mover la pantalla al menos. Porque la cámara es como medio horizontal. No se la puedo mover. No se la puedo mover. No se la puede mover. Sí, sí. Ahí se ve completado. Listo. Lo hago acá. Trato de escribir más grande, si me acuerdo. Bueno, lo primero que quería decirles es que ya hay algunas personas que entregaron completa la guía de problemas número uno. Muy bien. Entonces, yo eso lo voy a corregir. Recuerden, son cuatro guías. Este fin de semana les voy a mandar en un mail la guía dos. Entonces, ya les voy pidiendo que en cuanto puedan me entreguen la guía uno. La semana que viene te la mando. En cuanto termine con el final te la mando. Muy bien. Te darán los problemas cuando puedan, durante julio o agosto. Y si quieren ya en las fechas de agosto poder rendir el final. No la dejen estar mucho tiempo porque se vuelve muy complicado después de preparar. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver, vamos a terminar de ver la parte de Fermiones primero. Entonces, estamos haciendo la cuantización del campo de Irak. Y entonces, la semana pasada habíamos visto cómo no hacer la cuantización, cómo si uno arrancaba de relaciones de comunicación canónicas, iba a tener problemas. Entre ellos, el hecho de que la teoría se volvía inestable porque aparecían las soluciones de energía negativa. Bueno, problemas de causalidad. Distintas cosas que habíamos visto la semana pasada. Y entonces, ahora sí, vamos a ver cómo hacer la cuantización, cómo se procede a la cuantización. Entonces, lo primero que tenemos es que los operadores de campo en la representación de Heisenberg van a ser los siguientes. Vamos a tener un operador de campo en la representación de Heisenberg. Le voy a poner los ombligos acá. Este X incluye la parte espacial y la parte temporal. Estamos en la representación de Heisenberg. Y vamos a tener que esto va a ser la integral de P³. 2pi al cubo. Y después 1 sobre la raíz de 2EP. Y la sumatoria sobre los espines, que van a ser sobre S igual a 1 medio y menos 1 medio. Y es la parte superior de P³. Y la punta de P³. Y la punta de P³. Y la punta de P³. es decir que hacemos la contracción de los cuatro índices de los tres y acá le faltan los operadores B entonces B sub P voy a tener S acá y todo este operador Daga acá va a venir el espinor B S, E y acá E a la más y B o X y este es el operador de campo fermiónico para el fermión luego lo que vamos a ver es que este operador de campo actuando sobre el vacío eso lo vamos a ver luego hoy este operador de campo actuando sobre el vacío lo que va a hacer es crear un antifermión o sea, eventualmente si estamos hablando de electrones y positrones va a crear un positrón a partir del vacío el otro operador que viene a ser el el barra recordemos que es tomar el Daga del primero y multiplicarlo a la derecha por la gama cero este no este operador otra vez D de P cubo sobre 2pi al cubo 1 sobre la raíz de 2 de energía P sumatoria de los espines espines 1 medio y menos 1 medio y lo que va a cambiar acá es esto vamos a tener el operador AP S y ahora Daga después vamos a tener el U barra S de P E a la más I P por X y ahora acá lo que nos va a quedar es más el B P S sin el Daga voy a sacar los paréntesis por el B barra S P por E a la menos I P por X donde U U barra B y B barra son los correspondientes espinones que son solución de la ecuación de DILAC ¿no es cierto? libres los que son operadores acá de creación y instrucción de modos del oscilador armónico correspondiente al campo aferriónico van a ser el A el A Daga el B y el B Daga perdón el B Daga y el B y simétricamente con esto si uno tiene la acción del operador barra actuando sobre el estado masivo esto lo que hace es crear una partícula el de abajo que tiene la barra crea un electrón y el de arriba crea un positrón en este lenguaje bueno estos son los operadores de campo a la representación de Heisenberg ¿sí? vean que seguimos integrando en la parte espacial del momento y las ondas planas son las que llevan la información de que estamos teniendo justamente la dependencia temporal ¿no es cierto? y justamente a través de esto porque acá tenemos la componente P0 que es la energía por X0 que es el tiempo ¿está bien? muy bien entonces las relaciones correspondientes de anticonmutación de los operadores A y B son las siguientes voy a poner A sub B acá le voy a poner el índice este índice que es el de Sting va a ser R acá esto lo vamos a anticonmutar con el A S Q con una daga 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 de circulador esto es igual a 2pi al cubo o la delta Q de P menos Q es decir conservación del momento y luego tenemos que tener una delta de Kronecker de conservación del índice Sting la delta R S ¿está bien? bueno similarmente para los operadores B y B daga el B R T con el B S Q daga cumple la relación de conmutación igual a la que escribimos recién 2pi Q la delta Q de P menos Q por la delta R S las otras relaciones de conmutación que son el A con el A el B con el B no daga estos llegan en daga pero si ponen A con AR con AS sin la daga les da cero lo mismo BR con BS sin la daga les da cero si ponen en los dos la daga les da cero y si hacen relaciones de anticomutación entre los A y los B A y B todas esas son las únicas que no son nulas son estas bien entonces con estas relaciones de anticomutación lo que uno tiene son las correspondientes relaciones de conmutación para los operadores de campo y las escribimos entonces para los operadores de campo que están acá arriba las reglas que voy a poner ahora se obtienen directamente de hacer el cálculo del conmutador del operador de campo phi sub A X con phi sub B Y daga no se pongan así fíjense estas son relaciones de anticomutación porque son formiones a tiempos iguales por eso pongo x vector y vector y acá lo voy a poner estos son spinores de Dirac de cuatro componentes operadores spinoriales de Dirac de cuatro componentes entonces lo que voy a hacer es escribirlo en componentes estas son las componentes spinoriales fíjense la diferencia entre los índices R y S R y S acá que tienen que ver con la suma sobre los dos spins posibles spin up y spin down spin componente proyección en la dirección Z un medio y menos un medio eso es esto más y menos un medio y acá arriba lo mismo o sea esto suma sobre las proyecciones de los spins acá tengo dos de acá y dos de ahí la suma total es decir esto me está diciendo que tengo cuatro objetos para sumar lo mismo ahí arriba pero fíjense que son distintos estas cosas de lo que tenemos acá abajo porque este es el índice A y B que corresponden a si ustedes escriben fi perdón si lo escriben como si 1 de x si 2 de x si 3 de x si 4 de x con eso estos índices que estamos poniendo acá son los que corresponden a estos y a estos de acá ¿se entiende? son los índices espinoriales son índices espinoriales espinoriales B entonces A, B corren desde 1 hasta 4 ¿está bien? bueno entonces ustedes deberían hacer la cuenta que da la delta U de x menos y con la delta de Kronecker A y B ¿está bien? muy bien y el resto de relaciones de anticomutación van a valer cero es decir si ustedes agarran si A de x con si de de y sin la daga esto es igual a cero y a la vez se agarran si A barra o bueno barra no dar voy a poner de x con si de dar de y lo anticomutan que da cero estos son a tiempos iguales ¿de acuerdo? muy bien ¿la bien hasta acá? creo que sí bueno ahora vamos a comentar algo sobre el estado de vacío porque cuando uno hace la cuantización tiene que decir quiénes son los operadores que aniquilan el vacío entonces el vacío de la teoría el vacío de la teoría que lo vamos a llamar así esto es un cero ¿si? ese vacío este estado de vacío de la teoría es el estado de la teoría libre ¿no? este vacío se define de tal manera que va a ser aniquilado por los operadores ASP ASP igual a cero estos operadores que son operadores de aniquilación de modos del oscilador armónico del campo fermiónico y entonces fíjense S toma los valores dos valores de spin y P P vector acá tiene infinitos valores ¿no es cierto? o sea para cualquier valor de P esto se cumple vamos a poner acá entonces para todo valor de P para todo valor de P y similarmente va a ocurrir con que el operador de su Q digamos R actuando acá de A0 esto es también para todo valor de Q o sea que en la cuantización uno también tiene que decir esta condición ¿no es cierto? ¿qué le pasa? ¿cómo se define el vacío? ¿está bien? entonces ahora estamos en condiciones de construirnos el Hamiltoniano de la teoría el operador Hamiltoniano de la teoría o sea eso ya vimos el procedimiento para concluirlo en la clase pasada y en la anterior entonces directamente voy a poner la expresión para el operador Hamiltoniano de la teoría va a ser la integral diferencial de PQ sobre 2P al Q la sumatoria sobre los espines y después lo que va a quedar es la energía dependiendo de P y ahora vamos a tener el AP daga con índice S AP daga con índice S con el AP sin dagar con el índice S más el B S sub P daga y el B S sub P fíjense que esto es un operador número y este es otro operador número ¿no es cierto? el número de que de excitaciones de impulso P de excitaciones de impulso P correspondientes a recordemos que esta parte este bueno el operador a daga crea excitaciones de los giradores armónicos que están asociadas con este este objeto este campo que es el espinor barra está asociado a que si hacemos actuar sobre el vacío este operador de campo como decíamos recién lo que nos da es la creación de un electrón o de una partícula de espinum medio mientras que el de arriba tiene el B de haga y vean que el B de haga lo que está haciendo es contando modos de oscilador de los oscilador correspondiente al campo espinorial de espinum medio y este en particular lo que crea son justamente antipartículas de arriba ¿no? con citrones entonces esto lo que nos está midiendo son justamente estas excitaciones correspondientes esta parte a las antipartículas y esta parte a las partículas pero tanto las antipartículas que las tenemos en el segundo término como las partículas que están en el primero tienen una energía EP que es positiva ¿si? entonces todas las energías nuestras son energías positivas entonces fíjense como se arregló el problema y ahora que bien no tenemos más energías negativas todos los modos de creación y aniquilación crean partículas o antipartículas recordemos lo digo una vez más este es el operador número asociado a la creación de partículas ¿por qué? porque fíjense ¿dónde entra el adaga? entra acá entra con esto entonces esto lo identifico como algo que está creando partículas cuando se actúa sobre el vacío esto crea esto crea una partícula en X y similarmente el de arriba que está asociado con el BP que está acá si lo hacen actuar sobre el vacío crea una antipartícula en la posición X ¿sí? ¿está bien? y todas van con energía positiva ya nos sacamos de encima el problema que tenía el formalismo original de Dirac de una partícula relativista de espirón medio que tenía las energías positivas y las energías negativas simultáneamente ahora tenemos solamente excitaciones del campo fermiónico con energías definidas positivas con lo cual la teoría es perfectamente estable ¿viste? que sea estable quiere decir que para crear tanto partículas como antipartículas yo tengo que gastar una cierta energía ¿se entiende? para crear partículas es obvio que está asociado con esto gasto energía positiva y ahora como hay un signo positivo acá este signo positivo es muy importante ¿sí? entonces ese signo positivo con esto que es positivo entonces el EP es mayor o igual que cero ¿no? y entonces esto lo que nos va a permitir hacer es siempre crear partículas y antipartículas con energía positiva muy bien es una cosa muy importante ¿qué más? ah una cosa más es que nosotros acá deliberadamente uno lo que hace es dejar de escribir no estamos escribiendo la energía los infinitos me parece como energía del punto cero de los infinitos osciladores armónicos ¿por qué? porque al final cuando uno mira la energía del sistema lo que están midiendo son diferencias de energía con respecto o sea entre dos niveles ¿no es cierto? entonces siempre va a haber una sustracción y esa sustracción va a eliminar esta indeterminación que tenemos acá va a estar eliminada muy bien entonces ahora uno se puede preguntar ¿cuál es el estado de mínima energía? y el estado de mínima energía va a corresponder justamente al estado del vacío este estado va a tener una energía que es la mínima del sistema y luego a partir de la aplicación de los operadores adaga y melaga uno va a ir creando excitaciones sobre este estado y las excitaciones correspondientes van a tener siempre una energía E sub T la relación que se va a cumplir para calcular esta energía es la que ya conocemos ¿no es cierto? ¿no es cierto? que E sub T es el valor positivo de la raíz cuadrada de módulo de P la componente vectorial del P al cuadrado más la masa al cuadrado donde esta va a ser eventualmente la masa del electrón que es idéntica a la masa del positrón por supuesto para partículas con una masa determinada bueno entonces acá vimos que pasa con el hamiltoniano y la energía del sistema ahora lo que podemos hacer es estudiar que pasa con el operador impulso del campo cuántico ¿no es cierto? del campo fermiónico cuántico entonces vamos a escribir el operador impulso ustedes por favor díganme si hay algo que no se entiende de esto porque conceptualmente es importante lo que estamos discutiendo ahora muy bien me siguen ¿no es cierto? hubo una fluctuación en la tensión sí perfecto entonces vamos a escribir el operador impulso un momento del sistema el P operador el P operador entonces esto va a ser la integral dx q el espinor daga menos i gradiente el espinor psi esto va a ser dependiente de x y esto va a ser dependiente de x acá ¿ok? bueno ustedes esto pueden escribir los operadores de campo estos son operadores de campo que escribimos recién y entonces lo que pueden hacer es reescribirlo como d de P cubo sobre 2pi al cubo sumatoria S que tiene dos valores y va a aparecer el impulso acá es un impulso ¿sí? y ahora vamos a tener nuevamente los operadores número que va a ser el A supra el A supra S daga sub P con el A supra S sub P más el B supra S daga sub P con el B supra S sub P espero que se vea y les comento rápidamente cómo se obtiene cómo se obtiene esto lo primero les pido que hagan la cuenta ustedes por más que no esté en la práctica para hacerla les pido que la hagan esta cuenta para ponerse este para ganar tancha con las cuentas estas que son muy simples pero que lo hagan entonces primero lo que hacen es en esta expresión que es la del impulso en esta reemplazan esto por el operador de campo que ya vimos antes acuérdense que si ustedes tienen el operador el operador barra de X que es el operador si el operador si daga multiplicado por la gama 0 ¿de acuerdo? en X entonces lo reemplazan este operador por la expresión que habíamos escrito hace un pizarrón atrás lo mismo es entonces nos van a quedar acá una un integral en T cubo y acá un integral llamamosle en Q cubo ¿ok? y distinguamos P y Q porque si no como son dos integrales una perdón una integral va a ser en los impulsos asociados a este campo y otra en los Q perdón que son los impulsos asociados a este otro campo ahora como ustedes van a tener acá adentro dos exponenciales de ondas planas una en P y otra en Q pero dependientes del mismo valor de X con eso y esta integral lo que van a tener inmediatamente es la representación de la de la delta de Dirac ¿no? en tres dimensiones entonces construyen la delta de Dirac y luego lo que van a poder hacer es por ejemplo la integral en Q hacen la integral en Q y sale trivialmente por eso es que no aparecen acá las ondas planas porque salió de ese truco ¿no es cierto? de esta integral directa bueno y entonces sacan esta expresión entonces les pido por favor que ustedes hagan esta cuenta si no la hicieron ya quizás ya la hayan hecho pero si nunca la hicieron la hagan al menos una vez ¿no? para obtener esto es muy simple pero hay que hacerlo bueno entonces tenemos esta expresión acá entonces nuevamente lo que nosotros podemos ver es fíjense que así como acá cuando criamos el Hamiltoniano habíamos aprendido que este operador crea excitaciones de partículas de espino en medio con energía positiva EP entonces acá ¿qué va a pasar? el mismo operador lo que crea son excitaciones que tienen energía positiva pero además tienen un cierto impulso la componente vectorial del impulso es este ¿sí? por lo tanto uno aprende que el operador APS actuando sobre el vacío lo que va a hacer es proporcional algo que va a tener P y la energía EP ¿sí? ya se ve esto lo que crea es una excitación con impulso en la parte vectorial del P y la energía EP ¿y cómo lo vemos? bueno lo de la energía lo vemos a partir de acá y lo del impulso lo vemos a partir de acá con este impulso mientras que en forma similar un operador B daga S perdón acá me equivoqué este es el el A daga ¿no? el A daga y si similarmente el B daga su P actuando sobre el vacío crea una partícula perdón este crea una partícula este crea una antipartícula o una excitación de antipartícula va a ser así donde una va a ser partícula y otra va a ser antipartícula ¿no es cierto? esta es una excitación asociada a una partícula y esta es una excitación asociada a una antipartícula obviamente que acá tengo que ponerle algún índice que me que me identifique que esta parte es una excitación de partícula y esta de antipartícula pero lo que quiero decir es que en términos del tetraimpulso ambas van a tener el mismo tetraimpulso ¿está bien? ¿sí? y eso se ve por cálculo directo bueno muy bien entonces ahora veamos cómo es la representación del estado de una partícula de espíritu medio entonces lo que vamos a tener es un cierto P un cierto fin la raíz de 2 es P y acá vamos a tener la acción del operador A supra S supra P actuando sobre el estado de vacío entonces acá varias cosas noten que yo no puse la energía si quieren también pongo la energía asociada pero la energía es dependiente de esto ¿por qué? porque dada una masa cumplió la relación de dispersión que ya dijimos más la raíz del módulo de P al cuadrado más la masa al cuadrado entonces en esta notación no necesito poner el valor de la energía porque la energía cumple esta relación de dispersión y ya está fija en relación con P y en relación con la masa del campo muy bien y por otro lado lo que tenemos es la relación siguiente la relación de normalización de los estados que es fíjense que este es el spin del estado este es el spin y ahora tenemos P con R y Q con S entonces lo que queremos hacer es este bracket lo que uno puede mostrar es que esto va a ser 2 EP 2P al cubo la delta al cubo de P al cubo por la delta crónica de RS y este objeto es invariante frente a transformaciones del grupo de Lorenzo y este también son invariantes bueno a ustedes lo que les voy a pedir es del pesking que por favor estudien la parte correspondiente al cálculo como tarea digamos para ustedes es estudiar la parte de spin del campo de Dirac de una partícula spin del campo de Dirac del capítulo 3 lo ven inmediatamente que es un par de páginas por favor ya tienen todos los elementos para construir eso la cuenta es muy muy instructiva entonces quiero que lo lean detenidamente y hagan las cuentas de la parte de spin de campo de Dirac la razón por la que no lo cuento es para ganar un poco de tiempo y avanzar más rápidamente pero ustedes tienen todos los elementos para hacer el cálculo sin embargo una cosa que es como estamos hablando de partícula y antipartícula una cosa que es muy interesante es porque la parte de spin es algo que viene muy simple en comparación con lo que ustedes ya sabían de mecánica cuántica 2 así que es algo que pueden estudiar rápidamente lo que sí quiero discutir es sobre la carga la carga de las partículas estas de las partículas y de las antipartículas entonces vamos a ver carga eléctrica o conservación vamos a hablar de la conservación de la carga eléctrica entonces estamos considerando que hay un grupo de transformaciones U1 un grupo de transformaciones U1 es decir estamos considerando un grupo de simetría abeliano entonces algo que habíamos visto ya es que hay una perdónenme hay alguien que tiene el micrófono abierto y entonces se siente una especie de eco perdón soy yo perdón no hay problema ningún problema se acuerdan esto es la petracorriente asociada a un campo fermiónico muy bien entonces esta corriente es la corriente de Néther asociada a esta simetría continua tiene una carga conservada y ya la habíamos calculado esto es agarrar la integral de volumen de la componente cero de la corriente de la corriente esto es x cero fíjense que hay una parte esto depende del x en general esto de x y esto de x el x tiene la parte de x vector y la parte de x espacial y la parte temporal ¿no es cierto? entonces esto es lo que nos da es la conservación de la carga entonces vamos a reemplazar acá el j cero por j cero que es un operador estos son operadores porque son operadores de campo entonces vamos a reemplazarlo esto nos va a quedar como el fí barra x la gama cero cuando digo fí quiero decir psi perdón ahora acordémonos de esto el psi barra operador es el psi dara operador por la gama cero y acordémonos que la gama cero por la gama cero es la matriz identidad de 4 por 4 de tal manera que si ahora reemplazamos esto acá y lo que nos va a quedar es directamente la integral de x u y entonces lo reemplazamos nos queda el psi operador dara en x gama cero acá con otra gama cero nos da la identidad de 4 por 4 la omitimos y ahora lo que nos queda es esto ¿está bien? operador entonces ya tenemos todos los elementos para introduciendo la definición de los operadores daga y sin dagar ¿no es cierto? lo podemos escribir en términos de los operadores de creación y aniquilación de modos del oscilador armónico para el campo de espinúmerio entonces si uno hace eso que es reemplazar esto y esto como lo suficientemente lo dijimos recién lo que nos queda es que la carga se puede escribir como la integral en P nuevamente la parte vectorial del impulso sobre 2pi al cubo sumatoria de los espines y acá lo que vamos a tener es el A S daga sub P con el A S sub P más el B daga S sub P con el B S sub P corrijo una cosa acá me va a quedar menos P y eso es importante eso es muy importante en esto lo voy a remarcar lo voy a poner con rojo menos P acá ¿sí? ¿está bien? esto le pido que lo hagan ustedes y que vean que acá les queda un menos P entonces luego volvemos a reescribir esta expresión cambiando P por menos cambiando este P por o sea acá lo que quiero hacer ahora es cambiarle el signo acá ¿sí? cuando uno hace eso lo que queda es Q enteral distanciando P y al cubo sumatoria sobre S el AP S dar con el AP S más este menos ahora queda acá un menos B de P B de P S S y acá un dar fíjense una cosa que importante ahora este queda positivo este es positivo ¿sí? y este es un signo negativo y yo estoy midiendo la carga entonces fíjense si estamos pensando en un estado primero si le aplico el operador de carga al vacío ¿cuánto me da? el vacío ¿qué carga tiene? fíjense el vacío si yo hago esto este es un operador ¿no? un operador de carga ¿no? operador de carga actuando sobre el vacío ¿cuánto me da? vamos vamos cero cero ¿por qué? porque están actuando a derecha sobre el vacío con este operador B y con este operador A que no tienen el Daga que aniquilan el vacío entonces eso me da cero es decir que la carga del vacío es cero bien fenómeno porque si el vacío estuviera cargado ya tendremos ya el problema muy serio ¿no? entonces ya partimos de una base que está bien el vacío no tiene carga eléctrica muy bien entonces ¿qué va a ser esto? ¿cuándo me va a dar distinto de cero? y por lo menos este operador de carga Q se va a tener que aplicar a este estado fíjense al estado donde esto queda esto era un positrón ¿no es cierto? entonces esto yo lo que esperaría ustedes deberían ser la carga ¿qué carga tiene un positrón? vamos respuesta ¿qué carga tiene un positrón? más uno muy bien entonces esto me tiene que dar más uno y se hace la misma cuenta acá esto va a ser un electrón por supuesto este es el estado del electrón este es el estado entonces acá me tiene que dar un menos uno ¿de acuerdo? eso se los dejo como ejercicio entonces justamente a partir de esta cuenta es donde ustedes se dan cuenta que este campo de arriba lo que hace este campo el campo el campo fí perdón fí actuando sobre el vacío el operador de campo actuando sobre el vacío lo que me crea es una partícula con carga más uno con carga eléctrica más uno y y la unidad va a ser más uno multiplicado por eno ¿cierto? entonces esto va a ser inmediatamente identificado con la antipartícula de este campo fermiónico que llamamos positrón mientras que el área de abajo que lleva el barra como lo estamos poniendo acá lo que hace es crear una partícula con carga menos uno y ese es el electrón muy bien muy bien o sea ustedes fíjense que ahora con este esquema estamos poniendo en relieve la relación que tiene el campo el operador del campo cuántico y las partículas que nosotros conocemos por empezar con el caso del electrón y el positrón ¿no es cierto? o sea es muy importante toda esta consideración que estamos describiendo acá muy bien entonces ahora vamos a discutir para cerrar el tema del campo de Irak momentáneamente que es el campo de Irak libre ¿no es cierto? lo que vamos a discutir es el propagador del campo fermiónico de Spirum y medio cuando me refiero a eso me refiero al propagador de Feynman muy bien propagador de Feynman del campo fermiónico de Spirum o vamos a llamarlo directamente el propagador de Irak el propagador del campo de Irak el propagador del campo de Irak entonces para construir este propagador lo que vamos a hacer es construir dos amplitudes de transición fíjense voy a construir algo que es sobre el vacío de la teoría de esta tengo un bra y tengo un ket corresponden al vacío del campo de Spirum medio lo que voy a hacer es aplicarle a derecha el operador de campo en el punto Y y le voy a tomar la componente B del Spirum va a ser entonces la aplicación del campo barra sobre Y esto que va a significar la convención para escribir los brackets lo que nos dice es que el que está más a la derecha es el que es más antiguo o el que va primero entonces voy a tener que va a ver la creación de qué objeto esto va a ser un electrón que se crea en el punto Y lo que va a hacer es propagarse hasta el punto X entonces acá tiene un operador de campo sin la barra porque es el el operador transpuesto conjugado ¿no es cierto? el que va de este lado voy a ponerle mi índice A acá y lo que voy a tener es la propagación de un electrón desde el punto Y hasta el punto X lo digo otra vez lo que tenemos es que este operador crea actuando sobre el vacío un electrón en el punto Y que se propaga hasta el punto X eso es lo que está pasando acá ¿está bien? muy bien y esto sabemos cómo hacer para escribirlo en términos de estos operadores de campo va a ser la integral de DDP U dividido 2pi al cubo de 1 sobre 2 el P sumatoria de los espines tenemos 2 igual U que es el espinor U S componente A evaluado en P con el U barra S de en P por E a la menos Y P X menos Y donde estos son los espinores de Dirac esos son los espinores de Dirac de impulso que se asocian al impulso muy bien pero resulta que esto justamente considerando esta suma acá con S y S fíjense un detalle las componentes de estos espinores que son espinores también de cuatro componentes son A y B que respetan los índices A y B acá A y B van 1, 2, 3 y 4 son las cuatro componentes del espinor de Dirac entonces acá tenemos explícitamente la parte del espinor que tiene la parte de dependencia funcional con el impulso mientras que la parte esta es la parte de la dependencia con las coordenadas y aparecen ondas planas nuevamente porque son partículas libres ¿no es cierto? bueno utilizando justamente la expresión para eso uno puede ver directamente que eso es E esta expresión se puede reescribir como la acción del operador D slash en X ahora voy a decir lo que es esto voy a escribirlo acá D slash en X que es gamma mu por la derivada de mu la derivada parcial pero este de mu lo voy a escribir explícitamente lo voy a escribir así la derivada respecto de X este X es el X que nos referimos acá la derivada respecto de X más M a B entonces como tengo una gama acá acá te voy a tener acompañando al M la matriz identidad de 4 por 4 de ahí que me salen los índices A y B o sea que este objeto que tengo acá va a tener índices que van a corresponder a los índices espinoriales del campo de IAC y entonces esta parte es la que va a respetar la estructura de los índices espinoriales y el resto que va a ser bueno ustedes pueden mostrar que el resto va a ser esto fíjense que estoy respetando la medida de integración y variante de Lorentz ¿no es cierto? por E a la menos I P por X menos I de A esto ¿cómo lo tengo? bueno teniendo en cuenta justamente la estructura de estos espinores les pido a ustedes que muestren que eso se convierte en esto muy bien entonces este es el primero que vamos a estar estudiando ¿qué es este objeto? o sea ¿qué es esto? bueno nuevamente es la amplitud de transición de un electrón creado en el punto Y a un punto Y que se propaga al punto X es la amplitud de transición de un electrón que va desde el punto Y hasta el punto X si ustedes quieren una notación corta sería esto y esto lo que me está diciendo es que va un electrón desde el punto Y hasta el punto X entonces ahora otra de las amplitudes que podemos calcular para estudiar el propagador del campo Y sería como vamos a querer utilizar justamente relaciones de anticomutación acá vamos a tener que dar vuelta a esto y ver qué pasa con eso lo que quiero decir es estudiar el braque entre estados de vacío de la teoría de Dirac-Libre la teoría del campo Dirac-Libre entonces podemos ver hacia la posición más a la izquierda el operador este es el si operador barra D en el punto Y y ahora paso para la derecha y ahora paso para la derecha el si con A entonces la pregunta es qué es lo que representa esto esto representa la propagación de un positrón de un positrón que va del punto Y hacia el punto perdón del punto X hacia el punto Y es un positrón que se crea en el punto X y va hacia el punto Y ¿está bien? bueno entonces si uno representa de la misma manera que hicimos acá con el electrón al positrón simplemente representando poniendo los dos los dos operadores de campo acá ustedes llegan a esto convénzanse que la expresión que van a obtener es esta que yo escribo acá abajo de A S sumando sobre S de P fíjense ahora tengo un B un B corta y antes tenía el U y ahora voy a tener el B S E a la menos Y por X menos ¿está bien? acá tengo un error es Y menos X para que sea consistente con esta forma de propagar las cosas fíjense que en el de arriba tenemos los espinores y en el de abajo tenemos los antiespinores ¿está bien? un segundito por favor perdón disculpenme bueno entonces esto también lo pueden reescribir como usando una propiedad similar a la que escribimos ahí arriba como Y el D slash respecto de X más M con los índices A y B y luego vamos a tener acá esto actuando sobre la integral en el impulso dividido 2pi al cubo 1 sobre 2 E P y acá vamos a tener E a la menos Y P por Y menos X ¿si? pero la diferencia importantísima es que acá va a haber un signo más y acá va a haber un signo menos ¿si? y entonces ahí ustedes se dan cuenta inmediatamente que como las expresiones son básicamente similares ¿no es cierto? la única manera en que no se anule esto va a ser bueno la única manera en que se anule fuera del cono de luz es justamente disculpenme un segundito por favor ¿sí? lo que vamos a hacer es calcular justamente ahora el anticonmutador y tomarle el valor de vacío el valor de explotación de vacío ¿eso qué es? eso es agarrar y sumar la expresión de arriba con la expresión de abajo y fíjense la expresión de arriba era propagar un electrón que se crea en el punto Y hasta el punto X mientras que la expresión de abajo es propagar un positrón que se crea en el punto X y se propaga hasta el punto Y esa es la esa es la interpretación que nosotros tenemos para esto muy bien entonces podemos construir justamente aparte de esto necesito borrar porque no tengo otra manera vamos a definir la función de Green retardada ahora la vamos a escribir en términos de justamente diagramas y demás de integración al plano complejo pero la vamos a definir de la siguiente manera la función de Green retardada para el campo de pin en medio dependiente dependiente de X menos Y entonces se define por eso pongo este símbolo de definición vamos a poner la función de Gipsack es decir la función escalón que es dependiente del tiempo recuerden que esto es distinto de 0 solamente cuando X0 es mayor que Y0 ¿no es cierto? y entonces acá lo que vamos a tener es el valor de expectación de vacío del anticonmutador si suba de X con el si barra sub B sub B de Y y justamente las expresiones para estos dos términos las escribimos hace unos minutos en el pizarrón anterior y si ustedes recuerdan lo que teníamos era que bueno esto es equivalente a lo siguiente Y por el D slash X más M las componentes que tenemos que tener acá son A y B ¿se acuerdan? multiplicado por lo que llamamos la función de Green retardada asociada al campo escalar ¿por qué? porque lo que teníamos asociado a la parte sobre la cual aplicábamos este operador hace unos minutos atrás era la integral si ustedes recuerdan de P cubo sobre 2 pi al cubo 1 sobre 2 E P y acá íbamos a tener una combinación de más menos y X menos Y multiplicado por P ¿de acuerdo? esta combinación que uno hace esta combinación que uno hace resulta si ustedes lo comparan con lo que vimos las semanas anteriores cuando describíamos el propagador del campo escalar es justamente la función de Green retardada del campo escalar real ¿si? bueno lo que lo que uno podría mirar lo que uno podría observar es que si a esta función de Green que tenemos definida acá arriba esa función de Green le aplicamos el operador diferencial fermiónico digamos de Dirac ¿se ve? es decir sobre la función esta lo que voy a hacer es actuar con el operador diferencial y entonces uno lo que espera es obtener como resultado si esta es una función de Green del otro lado tener una excitación impulsiva o sea una delta y una delta de Dirac entonces fijémonos que es lo que hace este operador sobre la definición que tenemos acá arriba bueno este operador primero lo que hace es actuar sobre esta parte ¿no? actúa este operador con este operador lo que tenemos es el operador este si ustedes utilizan la relación D slash en X con D slash D slash en X que va a ser la derivada mu vamos a escribir la serie gamma mu la derivada con respecto a X mu multiplicado por gamma mu por la derivada con respecto a X mu bueno ustedes fíjense que lo que tiene la estructura con índices espinoriales son las funciones gamma entonces ustedes tranquilamente pueden reescribir esto como gamma mu gamma mu más gamma mu gamma mu dividido 2 multiplicado por la derivada mu la derivada nu ¿de acuerdo? gamma mu gamma mu más gamma nu gamma mu dividido 2 eso es donde sale de usar justamente la relación del álgebra de Clifford ¿no es cierto? gamma mu gamma nu es dos veces esto que es esto que tenemos acá arriba es dos veces la eta mu mu y con el 2 de abajo se cancela y entonces esto lo que nos da es simplemente el eta mu la derivada mu la derivada nu ¿y esto qué es? esto es simplemente la derivada mu la derivada mu y esto es el operador d'Alembertiano ese es el operador d'Alembertiano entonces fíjense que la acción de este operador de Irak sobre la función de Green lo primero que nos da es un operador d'Alembertiano más la masa al cuadrado ¿cómo es que nos aparece el signo así? bueno el signo de la masa va a ser un signo negativo al cuadrado ¿no? y por otro lado el hecho de que tenemos i y otra i nos da otro menos y entonces nos da un menos que sale afuera de toda la expresión ¿de acuerdo? entonces nos queda esta expresión que es el operador de Klein-Bordon justamente el operador diferencial es la ecuación de movimiento de Klein-Bordon en este caso es un operador diferencial y ese operador ¿dónde queda? y bueno vamos a tener que considerar que está actuando sobre esto que es la función de Green retardada del campo a la real ¿y cuál es el efecto de este objeto? o sea ¿qué es lo que nos da? bueno tenemos un menos por empezar y esto era menos i por la delta 4 de x menos i directamente entonces este menos con este menos nos va a dar un más y por la delta 4 de x menos i ¿de acuerdo? entonces fíjense que acabamos de demostrar con este cálculo tan simple prácticamente a este nivel sin utilizar ninguna propiedad fermiónica sino simplemente utilizando ahora todas propiedades del operador de Klein-Gordon que efectivamente este objeto satisface la ecuación de Green correspondiente a una función de Green retardada y esta es la excitación impulsiva de la que estamos hablando ¿está bien? bueno muy bien entonces ahora una cosa que podemos hacer adicionalmente es lo que sigue podemos escribir la transformada de Fourier para poder ver cuál es la representación del espacio de impulso que tiene esta función de Green retardada entonces lo que vamos a hacer es reescribir esta expresión simplemente definiendo la transformada de Fourier de esta expresión la vamos a escribir entonces como la integral como es una transformada de Fourier en el espacio completo ¿no es cierto? de cuatro componentes la vamos a escribir de de P4 ahora dividido 2pi a la cuarta la razón de introducir justamente D de P4 y 2pi a la cuarta es porque nuevamente estamos haciendo una transformada de Fourier de la función de Green retardada entonces ¿qué vamos a hacer? bueno voy a tener E a la menos I D por X menos I porque acá tengo X menos I y luego voy a tener S tilde que es la transformada de Fourier de la función de esa retardada en el espacio de impulsos entonces uno lo que quiere es calcular esta justamente calcular esto de acá entonces para eso bueno recordemos que la delta que me está poniendo ahí la delta 4 tiene una representación también como transformada de Fourier en 1 entonces esto va a ser D de P4 sobre 2pi a la 4 ya tengo 1 por E a la menos I E a la menos I D por X menos I entonces ahora uno lo que hace es simplemente introduce esta expresión acá y esta expresión acá lo que hace es calcular inmediatamente en la representación del impulso la función de Green retardada del campo de I acá entonces uno hace el reemplazo y vamos a obtenerlo directamente entonces vamos a hacerlo entonces lo que decíamos es bueno simplemente la manera de hacerlo es uso la expresión que tengo para esto que ya la conocemos de la conocemos de las cuentas que hicimos para el campo escalar real y bueno actuamos con el D'Alembertian y con la masa entonces bueno hacemos la cuenta lo que nos queda es que el S tilde función de bien retardada transformada de Fourier nos queda como y dividido p slash menos m este p slash es igual a gamma mu por mu entonces fíjense esto es una estructura matricial entonces esto está si bien lo estoy poniendo explícitamente esto es la matriz de identidad de cuatro componentes que va acá esto es una representación ¿si? para un objeto que obviamente esto está escrito formalmente pero esto tiene índices a y b o sea que esto tiene índices a y b una manera de reescribirlo esto es multiplicar arriba y abajo arriba multiplico por p slash más m y abajo por p slash menos m tengo y p slash más m si ustedes hacen la cuenta que es muy simple abajo en el denominador lo que les queda es y arriba va a quedar p slash más m y abajo va a quedar p cuadrado menos m cuadrado el propagador del fermión el propagador bueno la función retardada del fermión y esto obviamente acá se ven las componentes esto va a ser en componentes a y b componente a y b ahora la ventaja de esta expresión es que abajo lo que tenemos es un escalar y arriba lo que tenemos es la estructura matricial de los espinores de dirac pero bueno le voy a sacar los índices y lo voy a escribir de esta manera o sea que esta es la expresión para la función de bien retardada de un campo de dirac de estilo medio bueno les pido que completen las cuentas intermedias y entonces ahora vamos a vamos a interpretar esta función de bien retardada esta función que escribimos acá en términos del plano complejo en la variable energía es decir recuerden que lo que hacía era poner el plano complejo P0 y entonces ahí teníamos la parte real acá el P0 en el eje horizontal la parte real del P0 y arriba tenemos el eje vertical la parte imaginaria del P0 por la ordenación de dispersión habíamos sacado entonces que hay dos polos voy a dibujar acá entonces tenemos el polo en menos Cp y el polo en más Cp esta es la cuenta que habíamos hecho idéntica para el campo escalar entonces la condición es que X0 sea mayor que Y0 si eso es así la función de green que estamos considerando que básicamente la sacamos a partir de la cuenta esta el anticomutador del campo C sub A en X con el campo C sub B barra en Y valor de expectación de vacío acuérdense lo siguiente que tenemos que recorrer el eje de esta manera para la función de green retardada entonces la única manera de que no nos dé cero es cerrarlo por abajo con esta condición entonces si uno este si uno lo cierra por arriba si uno hiciera la misma cuenta cerrando este por arriba vamos a escribirlo y uno hace esto tenemos los polos y ahora uno dice bueno tengo que recorrer este camino y entonces dice bueno voy a tomar que X cero sea menor que Y cero en este plano P cero entonces ahora lo vas a tener que cerrar por arriba de esta manera y si uno hace esto lo que va a tener es que el resultado integral como los polos están fuera del contorno de integración usando el teorema de Akogic esto me da cero y entonces ahora estamos solo a un paso de lo que es la prescripción de Feynman del propagador del campo de Irak y eso con lo que vimos del campo escalar es muy fácil de de reescribir entonces vamos a a ver como es por supuesto que acá también tiene la función de Green avanzada y uno lo puede escribir y la combinación entre la función de Green retardada y la avanzada lo que nos va a dar es el propagador de Feynman entonces vamos a escribir cual es la prescripción para el propagador de Feynman lo que nos va a quedar es pasa la prescripción de Feynman al propagador del campo de espino medio esto va a ser entonces S de Feynman de X-I tiene como la integral T de P4 sobre 2i y P P slash más M recuerden esta parte como tiene la gama la gama mu y la matriz identidad de 4x4 tiene los índices A y B que esto tiene índices A y B espinoriales esto es una matriz por índices espinoriales de espinoles de I o sea es una matriz de 4x4 esta cosa esto va a quedar P cuadrado menos M cuadrado más I Epsilon ¿si? donde Epsilon es una cantidad real positiva vamos a ponerlo así Epsilon es una cantidad que pertenece a los reales positivos y además Epsilon cuadrado es mucho menor que 1i o sea es infinitesimal y acá falta multiplicarlo por E a la menos I B por X menos I ¿está bien? entonces esta es la prescripción de Feynall y la prescripción de Feynall lo que dice es bueno si uno tiene el plano complejo en la variable T de 0 perdón como los dos polos otra vez el menos 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 el B más el B entonces el polo de abajo se excluye el contorno de integración si cerramos de esta manera esto es en la situación en que X0 sea mayor que I0 y si lo cierran al revés entonces lo que vamos si lo cierran para la situación I0 mayor que X0 recuerden que lo que va a pasar es que vamos a cerrar para arriba este polo va a quedar excluido y este polo va a quedar incluido bueno al revés ¿no es cierto? ¿qué es lo que da esta expresión? lo que nos va a dar esta expresión es fíjense el equivalente a la propagación de un electrón desde I hasta X esto es para X0 mayor que I0 y menos esto es cuando X0 es menor que I0 como son fermiones son variables de Grassman justamente anticomutantes esa es la razón por la que aparece un menos acá cuando hacemos la inversión de esto y lo vimos cuando hicimos la cuenta hace un rato explícitamente cuando calculamos esta expresión de abajo lo que aparecía era algo que tenía un operador diferencial actuando sobre una representación integral con la función de Green y lo que nos daba era con un menos con respecto a la que estaba arriba y ahí aparecía el carácter también anticomutante de estos campos ahora pero esto hay una manera compacta de reescribirlo entonces voy a poner el signo equivalente a agarrar el campo c en x el campo c barra en y el operador de campo pero esto aplicarle adelante este operador este operador t es el operador de orden temporal y lo que significa es esta de acá abajo esta línea es la definición dada acá arriba básicamente lo que quiere decir es que la prescripción de Feynman la función de Green asociada o propagador del campo de DIA lo podemos terminar escribiendo con el operador de ordenamiento temporal de estos dos operadores de campo todos son operadores de campo todos llevan el sombrero acá muy bien y entonces ya para terminar con la parte del campo DILAC les voy a pedir a ustedes que estudien del peskin también peskin y yo estudien el efecto de la aplicación de las simetrías discretas de paridad e inversión temporal sobre el campo DILAC les voy a pedir a ustedes que lo estudien directamente bueno muy bien ahora vamos a hacer una cuenta rápida que es lo que pasa con la operación de conjugación de carga del campo DILAC lo que uno hace es lo siguiente agarra el operador de conjugación de carga y se lo aplica al espinor al campo espinorial lo que uno va a obtener es menos y si barra gama cero la gama dos y esto es y esto es traspuesto entonces si uno hace si uno hace la cuenta básicamente les pido a ustedes que hagan esta cuenta y lo mismo pasar la cuenta con la operación de conjugación de carga sobre acuérdense este campo es el que crea el positrón con carga E positiva y este es el del electrón con carga menos E conjugación de carga del de abajo va a quedar menos I gama cero gama dos si es en la barra y todo esto también traspuesto ese es el efecto de la operación de conjugación de carga bueno muy bien con esto un brevísimo resumen lo que pudimos ver hasta ahora es de las dos clases anteriores y esta clase lo que estudiamos fue la cuantización canónica del campo escala real por un lado y la cuantización canónica del campo de Dirac entonces ahora vamos a discutir brevemente algunas propiedades de teorías cuánticas de campos en interacción las propiedades que vamos a discutir son propiedades importantes pero muy breve simplemente para ver algunas propiedades mínimas de interacciones y luego en la segunda parte de hoy lo que vamos a hacer es empezar a estudiar la parte de teoría de perturbaciones en teoría cuántica de campos vamos a discutir en detalle qué significa la teoría de perturbaciones en teoría cuántica de campos en interacción y lo vamos a empezar a hacer para el campo escalar real vamos a tomar bastante tiempo para hacer eso detalladamente o sea varias clases y ese tema va a ser el tema previo al estudio de electrodinámica cuántica entonces bueno vamos a estudiar muy brevemente algunas interacciones de campos entonces campos en interacción son son campos cuánticos por supuesto entonces lo que habíamos visto es que causalidad implica que tengamos que tener interacciones locales es decir que las interacciones no pueden ser a distancia eso es lo primero entonces lo que uno va a entender es que va a tener un Hamiltoniano de interacción Hamiltoniano de interacción luego se puede escribir este operador Hamiltoniano de interacción a partir de la integral en el espacio de coordenadas de la densidad Hamiltoniana de interacción que va a escribir en letra caligráfica este es un operador de densidad Hamiltoniana de interacción y que esto es una funcional del campo fin este campo es genérico representa el campo que fuera es un campo que puede ser cualquier campo esto va a ser justamente menos la integral de dx uo de la densidad lagrangiana de interacción que va a ser también una funcional del campo fin ahora una cosa vamos a dar algunos ejemplos por ejemplo en el caso del campo escalar el lagrangiano con la normalización canónica es esto ¿no? de mu de phi de x de mu de phi de x el término cinético después teníamos un término de masas phi de x al cuadrado y así era el lagrangiano libre ahora le voy a poner un término de interacción que va a ser este menos 1 sobre 4 factorial es la normalización que se usa un lambda el lambda es lo que se llama constante de acoplamiento perdón el lambda es el constante de acoplamiento y después el campo phi de x donde como ven es una interacción local que ocurre todo en el mismo punto x bueno ¿por qué este tipo de interacción es importante? porque de alguna manera esta interacción está relacionada cuando uno estudia la teoría cuántica con el campo de Higgs por ejemplo ni más ni menos que con el campo de Higgs o sea que es importantísimo este tipo de interacción por ejemplo el campo escalar la teoría del campo escalar es una parte de lo que uno necesita incluir cuando estudia el modelo estándar de interacciones entre partículas fundamentales porque la parte del campo escalar está asociado justamente al Higgs al campo de Higgs uno de este lagrangiano que así como lo escribí está escrito en términos de campos clásicos uno puede derivar la ecuación de movimiento clásica entonces del sector este lo que sale inmediatamente es la ecuación de Plain-Gordon sobre el campo phi de Higgs clásico pero de esta parte si ustedes hacen la derivación de la cuenta esta la ecuación de movimiento es la menos lambda dividido por 3 factorial por campo phi por cubo de Higgs esto es clásico debido a esto entonces ahora si a uno se le ocurriera usar el mismo razonamiento para cuantizar la teoría ¿qué era lo que uno hacía? uno lo que hacía era hacer la transformación de Fourier de este campo y luego promover los coeficientes de Fourier de esa integral que va a ser una función promoverla a operadores de campo operadores de creación de fluctuaciones del campo el problema es esto es la presencia de la interacción cuando uno tiene la interacción ahí eso no lo puede hacer entonces lo que uno va a tener que hacer es seguir otro camino que va a ser estudiar esta interacción perturbativamente eso lo vamos a estudiar lo vamos a empezar a estudiar en la segunda parte de la clase vamos a empezar a estudiar perturbativamente cómo se estudian las interacciones pero lo que quiero decir es que para cuantizar la teoría cuando tenemos una interacción ya hacer la cuantización canónica vamos a utilizar muchas de las herramientas que ya aprendimos pero lo que no vamos a poder hacer es cuantizarla del mismo modo en el sentido de que la interacción la vamos a tener que incluir en el problema de una manera diferente no podemos directamente hacer la transformada de Fourier de esto y cuantizar el campo con interacción de la misma manera que lo hacíamos antes lo que vamos a tener que hacer es cuantizar la teoría de la forma que lo hicimos antes exactamente igual la teoría libre es decir apagando la interacción poniendo lambda igual a cero y después ver cómo tratamos en forma perturbativa la interacción tratar en forma perturbativa la interacción quiere decir que el lambda este sea mucho menor que uno de tal manera que lo que vayamos a hacer lo podamos escribir como una expansión perturbativa tipo desarrollo de Taylor funcional en términos de justamente ahora lo que vamos a estar expandiendo son en potencias de lambda potencias positivas de lambda de tal manera que si el lambda es mucho menor que uno vamos a tener un radio de convergencia aceptable para esa expansión perturbativa bueno esto dicho con así contado rápidamente es de lo que trata ser la teoría de perturbaciones pero lo vamos a hacer bien preciso y lo vamos a hacer en el caso del campo escalar y en el caso de electrodinámica bueno esta es una de las interacciones ¿no es cierto? una interacción que se nos ocurre uno podría haber puesto acá lambda phi cubo por ejemplo si ponían lambda phi cuadrado ya estaba contenido ¿no es cierto? bueno hay una interacción que a nosotros nos interesa muchísimo que es la interacción de electrodinámica cuántica entonces voy a poner otro ejemplo para electrodinámica cuántica lo que uno tiene es estoy mirándola ahora para electrodinámica cuántica el agrangiano QVD va a ser el agrangiano de Nira que tiene la parte de los fermiones en el electro y el positron más el agrangiano del campo de Maxwell más el agrangiano de interacción entonces podemos escribirla como Sibana por i de flash menos m por xi fíjense que esto es el campo de Dina pero no cuantizado en el sentido que lo pensamos ¿no es cierto? en el recurso esto es el agrangiano en un sentido no cuantizado después tenemos también a nivel clásico el agrangiano de Maxwell todavía no está cuantizado y ahora vamos a colocar la interacción que es la interacción mínima esta es la parte de la corriente esta es la corriente 1 la que llamamos J-Mu y eso lo tenemos que acoplar con el campo Amu todo esto ocurre en el mismo punto es decir es un agrangiano local para preservar causalidad y fíjense que la intensidad del acoplamiento está escrito como menos C a J-Mu de X con este campo el Amu de X la intensidad del acoplamiento está controlada por el valor de la carga eléctrica por eso es que se la llama constante de acoplamiento y como vamos a ver cuando estudiamos la teoría las constantes de acoplamiento en general en las teorías cuánticas de campo que no son conformes después voy a decir qué quiere decir la palabra conforme las constantes de acoplamiento de todas las teorías cuánticas de campo que intervienen en el modelo estándar entre acciones fundamentales son constantes que si bien son constantes de acoplamiento que en realidad no son constantes son funciones de algo que es la escala de energía de observación de la teoría cosa que vamos a estar discutiendo en mucho detalle en las clases futuras pero por el momento tener en cuenta ese dato bueno este campo electromagnético es de mu en x simplemente la derivada mu de a nu de x menos la derivada mu de a nu de x ¿si? para decir lo que es este campo muy bien el tipo de ecuación que uno deriva a partir de esto una ecuación clásica entre comillas van a ser dos van a ser una que corresponde al campo de Irak y d slash ahora les digo lo que es d slash menos m que es la masa del electrón y del positrón actuales en el campo phi de x y entonces vamos a tener que d slash va a ser igual a gamma mu por d mu donde d mu d mu es lo que se llama la derivada covariante del campo electromagnético d mu se escribe como la derivada mu más i por la carga del electrón por el campo a mu si esta ecuación termina estando emulada a cero pero fíjense que es una ecuación de Dirac es una ecuación de Dirac pero además contiene un término adicional o sea que no está libre este campo es algo más complicado ¿no es cierto? y por otro lado la ecuación correspondiente a este sector que es la de Maxwell va a ser la derivada mu del f mu igual a e por c barra gamma mu si que es la corriente es decir que ahora lo que tenemos es que para la ecuación de Maxwell aparece una fuente que es la corriente la fuente es justamente el campo fermiónico mientras que esta ecuación si ustedes repasan justamente este término que aparece acá para el otro lado lo que ven es que sería una ecuación de Dirac y en el sentido de las funciones de Grinch es una ecuación diferenciales sería una ecuación de Dirac con una fuente y la fuente resulta del acoplamiento del campo este electromagnético ¿no es cierto? entonces ahí se ve se ve bien como están apareciendo las interacciones por supuesto que esta teoría la vamos a estudiar con muchísimo detalle más o menos casi todo el mes de junio casi todo el mes de junio lo vamos a emplear para eso ya le vamos a dedicar un montón de tiempo a esto bueno ¿qué más y qué interacciones importantes para nosotros aparecen también en el modelo estándar? aparece una interacción que se llama de Yukawa en el modelo estándar vamos a ver qué es eso interacción del agranjero de Yukawa Yukawa es la persona que descubrió o que propuso el pion ¿no es cierto? en las interacciones nucleares la agranjera de Yukawa es el agranjero de Irak más el agranjero de Klein Gordon más por lo menos una constante de acoplamiento de Yukawa de August y ahora va a ser si barra si y acá el campo escalar fidex esto está escrito en el campo Klein Gordon en términos del campo fidex entonces fíjense que si hubiera sido escrito en términos de electrodinámica con el agranjero de Maxwell acá electrodinámica convencional por el campo de Gage esto hubiera sido el de Maxwell menos un cuarto de F1 F1 y acá lo que hubiera quedado es la carga de electrón multiplicada por la unidad imaginaria y esto hubiera sido la corriente es decir si barra gamma mu si y acá el campo de Gage abeliano pero ahora está escrito de una manera diferente donde en lugar de la región de Maxwell acá lo que tenemos es la región de Klein Gordon o sea acá lo que va es un mes más un medio de la derivada mu de fi la derivada mu de fi menos un medio de m cuadrado por fi cuarto este es Klein Gordon acá y entonces acá lo que tenemos es la región del campo escalar como les decía originalmente Yuccagua propuso esto pensando en que esto la parte fermiónica estaría describiendo nucleones ¿no es cierto? los nucleones también son fermiones de spin de spin medio bueno con una serie de propiedades muy distintas de los electrones y positrones por supuesto pero bueno la estructura del laranjiano a una cierta escala de energía uno la puede pensar de una manera similar y entonces la idea era que justamente este campo escalar Klein Gordon estaría describiendo al mesón pi el mesón pi como sabemos es un pseudo escalar y bueno hay una serie de diferencias pero más allá de la propuesta original de Yuccagua que fue muy útil en su momento el laranjero de Yuccagua está presente en el modelo estándar ¿sí? ¿por qué? porque el tipo de acoplamiento que viene acá sería el campo de Higgs si si de X oficia las veces en un campo de Higgs ahora en el modelo estándar y esto puede ser básicamente el leptones o quirks y eso es dentro de lo que se llaman las interacciones de Yuccagua del modelo estándar pero bueno quien está interesado en esto tiene que seguir el curso 2 de teoría cuántica de campos donde se edita la parte de teoría de Gage nobeliana porque básicamente se necesita desarrollar esa parte y bueno y en ese sentido yo quisiera comentar una cosa más por ejemplo si uno escribe el laranjiano de QCD uno lo puede escribir como también menos un cuarto y de la traza de F minu A F minu coma A donde ahora el A acá el A es un índice de color de color ¿a qué se refiere? el grupo asociado a esto es el grupo SU3 grupo de Gage SU3 de color es un grupo de Gage y básicamente el F minu que me está escribiendo acá coma A va a ser la derivada mu de A mu de X pero lleva un índice de color A menos la derivada nu de A supra A índice de color nu de X más y por G Yang-Mills esta es la constante de acoplamiento ahora les cuento qué quiere decir Yang-Mills y acá lo que va a aparecer es esto lo podemos escribir de la siguiente manera lo puedo escribir como F ABC A mu B de X con A mu C de X ¿sí? entonces fíjense esto se sale totalmente del curso nuestro no tiene que ver pero yo estoy hablando de interacciones y esta es una de las interacciones fundamentales que aparece por ejemplo en el caso del QCD ¿a qué me refiero con este a qué me refiero con este índice de color? si ustedes se fijan la dimensión de este grupo cuando uno le calcula la dimensión en teoría de grupos a este grupo esa dimensión la dimensión de SU3 cuando la escribimos en lo que se llama la representación adjunta esto va como 13 al cuadrado menos 1 o sea acá le desaparece 9 al cuadrado 9 menos 1 es 8 o sea el índice A puede valer 1, 2, etc hasta 8 estos son los 8 colores que aparecen en QCD a pesar de este 3 que corresponden a las 8 especies de glubones estos campos A representan los campos de glubones este FM1A es la intensidad del campo glubónico que aparece en QCD ¿qué es esto? esto es lo que se llama la constante de estructura del grupo SU3 que sería el equivalente a Levy-Chivita del grupo SU2 pero es una constante de estructura que es antisimétrica frente al intercambio de cualquiera de los índices de color ¿qué es esto? bueno esa constante de acoplamiento si ustedes consideran en H partida igual a C igual a 1 es decir en unidades naturales si ustedes hacen Heimings al cuadrado dividido 4pi esta cantidad es lo que se va a llamar el alfa strong que es la constante de acoplamiento de QCD esta es la constante de acoplamiento de QCD y fíjense cuál sería la relación con la constante la constante asociada al electrón en el electrón lo que uno usa es E cuadrado dividido 4pi también en unidades naturales y esta cantidad es lo que se llama alfa electromagnética este valor es aproximadamente 1 sobre 137 adimensional es la constante de estructura fina con esto vamos a estar hablando un montón fíjense el detalle siguiente 1 sobre 137 es una cantidad que tiene la siguiente propiedad es menor que un centésimo mientras que cuando ustedes miran los valores que tiene esto esta es una constante que para energías muy altas tiene valores muy pero muy chiquitos tan chiquitos como eso o más eso se llama libertad asintótica mientras que para valores de alrededor de las energías de 300 Mb más o menos que es una energía típica de los procesos nucleares este valor es alrededor de 0.3 o 0.4 0.4 digamos 0.4 para una constante de acoplamiento si uno se acuerda ahora lo que estamos diciendo de cómo tratar la teoría cuántica en el caso de tener interacciones recuerden que tenemos un lagrangiano que va a ser el lagrangiano libre por eso le pongo un cerito acá más una constante de acoplamiento lambda por un lagrangiano de interacción donde extraje deliberadamente la constante de acoplamiento entonces la idea es que si yo de alguna forma voy a tener que hacer una expansión de Taylor y ya les adelanto voy a tener que hacer una expansión de Taylor de la exponenciación de esto entonces lo que voy a saber es trabajar con esta parte perfectamente ahora esto la única manera que voy a poder hacer en trabajar con esto es metiendo acá campos libres controlados por esta interacción entonces haciendo una expansión en potencias de lambda lambda la 0 lambda la 1 lambda la 2 etc lo que tengo que garantizarme para que esa expansión tenga sentido es que esta lambda sea suficientemente pequeña comparada con 1 y la manera es por ejemplo en el caso de electrodinámica cuántica eso uno lo sabe porque tiene esto por lo menos en una escala de energía muy amplia y en el caso del QCD lo que va a tener que tener en cuenta es que para bajas energías no va a poder hacer una expansión perturbativa para muy altas energías va a poder hacer una expansión perturbativa en el caso de QCD y eso es lo que se llama el dominio de la libertad sintótica etc quizás volvamos a hablar un poco de eso en este momento no podemos porque se nos va de tema esta parte es fíjense yo le puse YM eso corresponde a Young Mills que fueron quienes en 1956 propusieron justamente una extensión de lo que sería el lagrangiano de Maxwell a un lagrangiano que tenía una estructura de una teoría de grupos no abeliana o sea pasaron del grupo U1 al grupo S1 por ejemplo la idea es que bueno la cosa se complica tremendamente y fíjense que una de las cosas que se complican es el hecho de que si ustedes construyen un término cinético de esta manera haciendo la traza de f'n'u f'n'u igual que tienen este término multiplicado por este término que les da la parte cinética del campo del campo de Gage no abeliano pero después van a tener este término multiplicado por fíjense este término multiplicado por la parte del conmutador de dos campos de Gage no abelianos que salen del otro de los factores entonces van a tener un término cúbico es decir algo de la forma la derivada multiplicado por a por a entonces eso lo voy a representar así este va a ser el campo del gluón que es una línea que en lugar de ser ondulado va a tener rulitos y ahora vamos a tener y acá sale esto y acá sale esto ¿qué es esto? es una autointeracción del campo de Gage no abeliano no abeliano ¿sí? los gluones interactúan entre ellos debido justamente a eso a este término va a ser de acá y además vamos a tener que este término correspondiente a este con el término con el f mu arriba correspondiente a este le va a dar una interacción cuántica entonces de acá lo que va a salir es esto y acá tengo un vértice de interacción y va a salir esto o sea fíjense lo complicado que se vuelve esta teoría que es cromodinámica cuántica la teoría de interacciones fuertes en esto no podemos entrar obviamente no tenemos el tiempo el curso introductorio está diseñado para ver la parte de campo de Gage no abeliano que es suficientemente complejo cuando uno lo ve por primera vez el campo de Gage no abeliano tiene muchísimas otras propiedades distintas bueno estamos viendo la parte de campos en interacción y yo les mencioné para el campo escalar la interacción lambda fi cubo la interacción lambda fi cuarta y uno también se podría preguntar por ejemplo qué es lo que determina la interacción las interacciones están determinadas por simetrías eso va a quedar más claro cuando veamos la parte del campo de Gage abeliano por ejemplo pero qué pasaría si uno se le ocurre bueno vamos a dar para un campo escalar real el arranjiano que tenga la estructura un medio de la diva mu de fi la derivada mu de fi menos un medio de m cuadrado por fi cuadrado hasta ahí es el campo escalar libre ¿no cierto? pero ahora voy a agregarle acá menos lambda sobre n factorial por fi a la n de x esto es a nivel clásico puse n factorial dividiendo un lambda y fi a la n entonces la pregunta es para n igual a 3 y n igual a 4 yo lo dije al pasar que tenemos esas interacciones y bueno esas teorías son perfectamente buenas teorías ¿sí? ¿qué pasaría si uno tiene un valor de n mayor que 4? por ejemplo fi a la quinta o fi a la sexta o sea ¿cómo se estudia? ¿cómo se trata eso? o sea ¿por qué uno no puede poner n mayor que 4? ¿cuál es el problema? es acá bueno acá aparece algo que vamos a estar discutiendo durante la clase que viene directamente y de ahí en adelante que es la idea de renormalización de una teoría de Gage perdón de una teoría de Campos una teoría cuántica de Campos renormalización de una teoría cuántica de Campos bueno me parece apropiado hacer lo siguiente hacer un break de unos minutos y contarles a qué nos referimos con la parte de renormalización de la teoría cuántica de Campos después del intervalo y a partir de ahí una vez que veamos eso lo que vamos a hacer es empezar a describir la parte de expansión perturbativa de funciones de correlación de teorías cuánticas de Campos voy a hacer un corte acá son más o menos menos 10 vamos a hacer un corte más o menos hasta las 4 y hagamos hasta las 4 y 10 un corte entonces Jan si podés no grabar les pido que no se vayan al porto Gracias.